Oiga, gordo, ¿no cree que necesitamos un poco más de espacio? No, estamos bien. Contesta, por gordo. No, nada. Conteste usted. ¡Epa! Conteste, pues, hombre. ¿Aló? ¿Fiesta? En una hora lo que quieras van horrible y no te quedes con las ganas de tener lo que quieras, de tener lo que quieras, nunca más vas a esperar. Es muy bien esta casa.